desde san rafael de el mohan capital del municipio amara estado zulia transmite la voz de la misericordia 94.9 fm en compañía con el amor de dios la voz de la misericordia en compañía con el amor de dios presenta buenas noches padre dios cierra tus ojos te está mirando cierra tus ojos tú lo llamaste y está bajando cierra tus ojos verás que se está acercando cierra tus ojos en tu corazón está penetrando cierra tus ojos siempre sus caricias cierra tus ojos porque al sentimiento lo anula la vista cierra tus ojos lo podrás sentir y en el silencio lo podrás oír cierra tus ojos y su amor podrás percibir cierra tus ojos y lo podrás ver entonces podrás comprender que lo que él quiere es estar un momento a solas junto a ti cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos tú lo llamaste y está bajando cierra tus ojos 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 lo podrás sentir y en el silencio cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos y lo podrás ver cierra tus ojos y lo podrás ver Entonces podrás entender que lo que Él quiere es estar un momento a solas junto a ti. Porque el último minuto del día, como el primero, será para ti. Buenas noches, Padre Dios. En la voz de la Misericordia de tu emisora católica 94.9 FM, les invitamos a participar, unidos con toda la Iglesia Universal, en la Liturgia de las Horas. En esta ocasión, la plegaria de completas oración antes del descanso nocturno. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. El sueño, hermano de la muerte, a su descanso nos convida. Guárdanos tú, Señor, de suerte, que despertemos a la vida. Tu amor nos guía y nos reprende, y por nosotros se desvela. Del enemigo nos defiende, y mientras dormimos nos vela. Te ofrecemos humildemente, dolor, trabajo y alegría, nuestra plegaria balbuciente, gracias, Señor, por este día. Recibe, Padre, la alabanza del corazón que en ti confía, y alimenta nuestra esperanza de amanecer a tu gran día. Gloria a Dios Padre, que nos hizo, gloria a Dios Hijo Salvador, gloria al Espíritu Divino, tres personas y un solo Dios. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí, y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho, ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto, y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Durante la noche, bendecid al Señor. Y ahora, bendecid al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecid al Señor. Lectura breve Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios, con todo el corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo, quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa, y yendo de camino, acostado y levantado. Responsorio A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico Sálvanos, Señor despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila, y una muerte santa. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, desde las instalaciones de la Voz de la Misericordia 94.9 FM se ha transmitido para todos ustedes, Buenas noches, Padre Dios. La cita es todos los días a las 7 de la mañana con el rezo de los laudes y a las 11 de la noche con el rezo de las ompletas. El Señor nos espera. Les invitamos a no dejar de sintonizar y seguir disfrutando de tu emisora católica. Feliz fin de jornada en compañía con el amor de Dios. La Voz de la Misericordia en compañía con el amor de Dios presentó Buenas noches, Padre Dios. Sigue en compañía con el amor de Dios. Sigue en compañía con el amor de Dios.